El estimado que se ha hecho es un estimado que está basado en trastornos de la salud mental diagnosticados por la OMS. La OMS cada año hace una recopilación de los datos de estos trastornos que incluyen, por ejemplo, ansiedad, depresión, trastornos de la conducta, autismo, problemas alimentarios. Entonces entra una gran gama de problemas, ya sea de la conducta como de comportamiento, de problemas de comportamiento, como depresión, como ansiedad. De todas maneras, la depresión y la ansiedad es uno de los mayores factores que inciden. El estimado que se ha hecho es un estimado que está basado en trastornos de la salud mental diagnosticados por la OMS. La OMS cada año hace una recopilación de los datos de estos trastornos que incluyen, por ejemplo, ansiedad, depresión, trastornos de la conducta, autismo, problemas alimentarios. Entonces entra una gran gama de problemas, ya sea de la conducta como de comportamiento, perdón, de comportamiento, de problemas de comportamiento, como depresión, como ansiedad. De todas maneras, la depresión y la ansiedad es uno de los mayores factores que inciden. Hay un incremento de la pobreza, hay mayor movilidad humana, hay muchos factores que son los que están incidiendo para que veamos estos números en la adolescencia. Yo creo que más que poder pensar en lo que había antes y lo que hay ahora, porque creo que es muy difícil, porque no tenemos datos muy sólidos, muy fuertes, de poder marcar en el tiempo cómo ha cambiado esto. Sí es importante resaltar que este informe que está presentando hoy UNICEF es un informe que por primera vez pone el lente en la situación de la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Entonces el Estado Mundial de la infancia es un informe que UNICEF saca cada año, no lo hizo el año pasado debido a la pandemia, pero entonces la idea es poder poner en un lente magnificador, poder mirar cuál es esa situación. Entonces es la primera vez que contamos con estos datos. Entonces creo que más que poder pensar cómo era antes, creo que lo importante es poder decir este es un problema que se está incrementando porque sabemos que la pandemia ha impactado de una manera inesperada la vida de todos nosotros y especialmente la de los adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Sabemos que en la región de América Latina y el Caribe, uno de cada siete niños, niñas y adolescentes sufre de un trastorno mental. Esto es estimado más o menos un 15% de la población adolescente de 10 a 19 años o en otras cifras son 16 millones de adolescentes de 10 a 19 años en la región. Bueno, a nivel global este porcentaje es de 13%, en nuestra región el porcentaje es de 15%, es decir, nuestra región tiene un porcentaje un poquito más elevado que la media global. En la forma que vamos a presentar vamos a ver que la media regional es del 15%, es decir, que un 15% de adolescentes de 10 a 19 años sufre de un trastorno de salud mental, pero vemos que algunos países, sobre todo países del Caribe, tienen una media un poquito más alta, que está entre 18 a 19%, mientras que otros países tienen un promedio bastante más bajo. Pero entonces los promedios oscilan más o menos entre el 10-11% al 18-19%, ese es más o menos los promedios que encontramos en nuestra región. Gracias.